Y hoy en diálogo nos acompaña vía teléfono el comisionado Jair Mesa, con quien conversaremos sobre la estrategia que tiene la policía y la Secretaría de Seguridad en general para la reapertura inteligente de la economía este próximo lunes. Buenas noches, comisionado. ¿Cómo se logrará el control en los lugares que se abrirán este próximo lunes? Sí, muy buenas noches. Bueno, es importante que las empresas que van a abrir tomen en cuenta todas las medidas, todas las recomendaciones y todas las obligaciones que están adquiriendo al tener esta apertura de manera inteligente. Recordemos que estamos por regiones las cuales deben de respetar principalmente la cantidad de empleados que van a asistir. Esto está de acuerdo a lo estipulado que dio precisamente el comité que está trabajando en lo que es apertura inteligente. La Policía Nacional le corresponde seguir aplicando la ley. Recordemos que la salida siempre va a estar a un dígito, por lo que hay que supervisar que las personas que salgan a cualquiera de estos negocios, pues, cumplan con ese requisito. La otra es, pues, algunos controles que va a tener Sinajer, en donde la Policía Nacional es un ente de trabajo y que van a supervisar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, así como las medidas recomendadas para poder activar lo que es esta apertura. Es muy importante que las empresas que salgan, se les esté exigiendo, saquen su salvoconducto para sus empleados, ya que ellos necesitan trasladarse de sus hogares hasta la empresa. Es por ello de que vamos también a estar supervisando de que las personas hayan sacado su salvoconducto y aquellas, pues, que no lo han hecho y salgan, pues, obviamente, pueden ser hasta sancionadas y cerradas. Así que es un trabajo arduo. Esperamos que se cumplan. Aquí el objetivo es que la economía abra en medio de también las medidas sanitarias que se estén cumpliendo, evitar mayores contagios. Va a ser una semana bien difícil, bien complicada, una semana de aprendizaje, una semana en la que todos los hendureños tenemos una gran responsabilidad, la que es tener todas las medidas de bioseguridad, principalmente el uso de mascarilla, el distanciamiento y el lavado con alcohol o gel de mano para que no hayan mayores contagios. Ustedes han constatado que se respetarán o estarán pendientes de que se lleven a cabo las medidas de bioseguridad en estos sitios, es decir, los operativos serán más estrictos en este tiempo. Bueno, desafortunadamente hay que estar pendientes de aplicar la ley, ¿verdad? No debería. Yo creo que aquí todos tenemos que ser responsables. El que no tiene que salir, que no salga. Y el que sale tiene que ser porque le corresponde, ¿verdad? Y que tiene que ir a cumplir o a comprar alguna necesidad que tenga. Estamos en una fase bien difícil. Así de que cada hondureño debe poner de lo suyo. Los gerentes y los dueños de comerciales o empresas que van a aperturar tienen que cumplir con esos requisitos, ¿verdad? Para tratar de evitar, proteger a sus empleados, proteger a sus familiares. Aquí está de por medio la vida de muchos hondureños. Así de que la situación y el compromiso de todos, no solo de las instituciones de seguridad, de Sinajer, sino que la responsabilidad primaria es de cada hondureño donde le corresponde estar o salir para poder tomar en cuenta todas las medidas de bioseguridad y evitar contagios. Así de que esperemos que esta apertura podamos lograr nuestro objetivo, que es que muchos hondureños que no han tenido entradas económicas las puedan tener y que hayan también menos contagios. Yo creo que todo está en manos de nosotros. Así es. ¿La policía también abrirá de nuevo sus oficinas para atender otros servicios, comisionado? Bueno, los autoservicios son para los restaurantes que van a abrir, tienen que ser los días de semana por autoservicio y a domicilio. Y los fines de semana está autorizado el domicilio. Así de que es bueno que estén pendientes de ello. Muy bien. Muchas gracias, comisionado, por habernos atendido. A la orden. Agradecemos al comisionado Yair Mesa, de la Secretaría de Seguridad, por habernos atendido en diálogo. Y nos diera algunos adelantos de cómo sería esta reintegración al trabajo nuevamente. Ha sido muy puntual en relación a la disciplina que se debe tener por parte de la población. Se saldrá, entendemos siempre, por el último dígito de la identidad y será de esa manera como también algunas instituciones, empresas o negocios podrán abrir, siempre y cuando también cuenten con el salvoconducto. Esto es importante y ha dicho que incluso podrían existir hasta detenciones si no se cuenta con este documento. Será una semana muy interesante, sobre todo para ver el comportamiento de la ciudadanía ante este tipo de situación. Recordemos que en Francisco Morazán y en Cortés, pues la apertura será hasta por lo menos del personal o de los colaboradores que lleguen, será de un 20%. Eso quiere decir que no va a ser tanta las personas que van a estar en los establecimientos. Vamos a estar atentos de ello. Gracias.